¿Qué es la insuficiencia venosa? La insuficiencia venosa es una enfermedad que afecta muy comúnmente a las mujeres en nuestro país. También puede afectar a hombres, pero es más comúnmente en mujeres. Afecta al 80% de la población femenina. Se llama a la insuficiencia venosa ya la enfermedad como tal cuando el paciente tiene várices o tiene algunos síntomas relacionados con la mala circulación. ¿Qué es la enfermedad de várices? La enfermedad de várices siempre son más propensas a las mujeres, lamentablemente. Las mujeres, porque por el número de embarazos, por los anticonceptivos, por los ciclos menstruales, pacientes que están mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados, pacientes que trabajan en maquilas, en restaurantes, estilistas, maestros, todo este grupo de pacientes son más propensos a desarrollar la enfermedad de várices o la insuficiencia venosa. ¿Qué síntomas relacionados con várices son cansancio, pesadez, dolor, comezón? Algunos pacientes pueden experimentar síntomas como hinchazón de las piernas, sensación de calor, ardor. No todos experimentan los mismos síntomas, pero la mayor parte de la población sí presenta cualquiera de estos que acabamos de mencionar. Los factores de riesgo que pueden presentar o cualquier paciente que tenga várices es muy importante que sepa que las várices es una enfermedad como tal y las várices pueden llevar alguna trombosis, alguna flevitis o hasta en caso más grave un tromboembolismo pulmonar, que eso ya es una enfermedad ya muy grave. El modo más eficiente de prevenir las várices es haciendo ejercicio. El paciente tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer un ejercicio aeróbico. No se aconsejan pesas, no se aconseja esfuerzo mayor. Tiene que hacer un ejercicio aeróbico, natación, correr, caminata, usar media elástica y más si nosotros tenemos familiares con várices ya que esta enfermedad se puede heredar.